Cértigo Mundial Desde hace dos semanas arreciaron en Paraguay las protestas contra el presidente Mario Abdo Benítez, a quien los manifestantes acusan de mal desempeño en el manejo de la pandemia de coronavirus. Los manifestantes que exigían un juicio político contra el mandatario no lograron sin embargo su objetivo, y es que pese a la escasez de vacunas y fármacos básicos para combatir al nuevo coronavirus, la oposición en la Cámara de Diputados no logró los votos necesarios para destituir a Abdo Benítez el pasado 17 de marzo. La negativa al juicio político del mandatario provocó una escalada de protestas. El centro de Asunción, la capital, y donde se encuentra el Congreso, se convirtió en zona de guerra, donde los manifestantes rompieron vidrios de comercios y los saquearon enfrentándose a la policía. En contraparte, las autoridades respondieron con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes. El saldo dejó una veintena de detenidos y diversos heridos. Y aunque la cifra de fallecidos es menor al número de muertes de naciones vecinas, la falta de fármacos para el tratamiento de los contagiados en terapia intensiva y la escasez de vacunas provocó la irritación y demanda popular del juicio contra el presidente. Así, los opositores de varios partidos consideraron que era el momento para que Abdo Benítez y todo su gobierno dejasen la administración porque no hicieron nada para enfrentar al coronavirus. No hay vacunas, no hay medicamentos en los hospitales y la infraestructura es deficitaria de los hospitales, han señalado diversos diputados. Antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, Paraguay ya sufría dos epidemias, el dengue con más de 200 mil contagios que incluso el presidente paraguayo sufrió en enero de 2020 y la otra la corrupción. A pesar de que Abdo Benítez y su partido Colorado superaron este pedido de juicio político lanzado por la oposición, la crisis en Paraguay prosigue. Las protestas ya obligaron al presidente a realizar varios cambios en su gabinete, entre los cuales se encuentra la cartera de salud y los expertos vaticinan una escalada de manifestaciones contra otras políticas gubernamentales.